En principio, tener las documentaciones al día. El último DNI que tiene el CUIL, porque en países vecinos ya le exigen que tenga el CUIL el último DNI, para los menores con el acta de nacimiento actualizada, que la tienen que retirar del lugar donde está encripto, si es acá en Resistencia, tenemos seis oficinas, más el hospital. Y acá en la sede central tenemos el archivo de toda la provincia, para que se acerquen y soliciten a partida, que la tengan a mano, que tengan al día, y los documentos actualizados, ya sea los chicos de 5 a 8 años, y los de 14 años también tienen que tener actualizados. Y quiero aclarar sobre el tema de los chicos de 14 años. Cuando hacen el trámite de los 14 años, ya es un trámite de un documento mayor. Antes de los 14, papá y mamá figura detrás del documento. A los 14 años ya no figura más porque ya pasa a ser mayor. Y hay un problemita con eso también en migraciones, que mucha gente se acercaron acá a preguntar por qué no figura a los padres, porque le exigen en el país vecino de acá de Paraguay. Y bueno, tuvimos que mandarle la ley, donde dice que a partir de los 14 se enrola y ya es un documento mayor. Bueno, decirle a las personas que se acerquen acá, en el sede central se atiende de corrido de 7.30 a 16.30. Y en el CDR de Fontana, que está por la avenida Augusto Rey, en el 7.50, también atienden de 7.30 a 16.30. Bueno, y tener las partidas de nacimiento para los menores, que es muy importante, que estén actualizadas, no que sean del 2016, 2015, si es posible venir y solicitarla acá. Y si no saben dónde queda el registro civil, que se acerquen acá y pregunten cuál es la dirección del registro civil de resistencia, dónde tienen anotados sus chicos, y se van y solicitan ahí con una estampilla de un valor de 15 pesos. ¡Gracias! ¡Gracias!